Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos nuevamente a Doki Doki Literature Club All Time Así es nos encontramos nuevamente en este maravilloso mod donde vamos a saber parte de la historia de Mónica Luego de lo sucedido en el festival escolar Sin que nada malo pasara, sin que nada le pasara a Sayori, sin que pasara lo de Natsuki, Yuri, etc Se supone que aquí todo está feliz y contento, se supone No sabemos si al final este mod Mónica nos va a terminar trolleando, va a pasar algo malo, las chicas se van a arreglar No lo sabemos y eso es precisamente lo que vamos a averiguar Recuerda darle like a este video porque si llegamos a los mil likes el día de mañana inmediatamente continuaremos con este maravilloso mod Así que no se diga nada más, no quiero perder el tiempo en esto Ah por cierto otra cosita, aparentemente he logrado solucionar los problemas de audio Es decir ya no se me va a cortar con la música Eso espero que suceda, por favor háganme saber si ustedes detectan un cierto problemita El micrófono va a sonar diferente, eso tengo entendido Y ya no se diga nada más, empecemos nuevamente en Doki Doki All Time Después de nuestro pequeño intercambio todo el mundo está de vuelta a su habitual cosas Yuri está ocupada en su libro, Natsuki está con su manga Sayori y Mónica están teniendo una alegre charla Y solo estoy descansando en mi escritorio Solíamos compartir poemas antes pero después del festival escolar se volvió un poco repetitivo Y dejamos de hacerlo, me alegra que ya no haya poemas Hoy en día la mayoría de lo que hacemos es simplemente holgacianear o leer libros juntos Mientras esperamos el próximo gran evento Como cualquier club de Japón Se siente un poco nostálgico pensar que en el momento en que solíamos compartir poemas En aquel entonces traté de hacer poemas que fueran interesantes para Mónica con la esperanza de llamar su atención Me sorprendió mucho cuando ella me invitó a salir la semana pasada Aunque Sayori grita de repente ¿Qué pasó Sayori? Guau, ¿qué pasa? Casi se me olvida ¿El qué? Las vacaciones de primavera comienzan mañana Bien, perfecto, la primera vez que escucho vacaciones en este juego Oh, oh, pensé que me había recordado algo más relevante Jeje, me encantan las vacaciones ¿Por qué no tienes que lidiar con la escuela y puedes holgazanear más de lo normal? Ajaja, pero, pero, ¿por qué ninguno de ustedes está emocionado? Es cierto, ustedes ya salieron de vacaciones, ¿verdad Coffees? A las vacaciones nos referimos a la libertad, tú sabes Bueno, no es como que hay muchas cosas que hacer en mi lugar Probablemente me acabe de holgazanear y leer algún manga Hay un montón de libros que yo podía leer debido a la escuela en el horario D Esta es generalmente una oportunidad para mí para recogerlos Parece que todo el mundo tiene sus propias cosas que hacer ¿Y tú, Mónica? ¿Yo? Va a pasar la noche conmigo y todos los demás días porque vive en mi casa Bueno, yo tampoco tengo nada más que hacer ¿Vos sí? ¿Quieres ir a algún lado? Oh, wow, Coffees está tomando la iniciativa ¿No puedes decir que íbamos a mantener esto en privado? Bueno, fue Mónica quien lo dijo Ah, perdón, eso lo dijo este Coffees, perdón Eso no lo hace menos válida para ti ¿Qué, qué audaz? ¿Tú también? Chicas, ¿pueden darme un descanso? Ambos no tenemos nada que hacer durante las vacaciones de primavera Así que pensé que podríamos ir a algún lugar ¿Coffee? Tú no tienes por qué pedírmelo Vamos a decidir a dónde vamos a ir mañana Bien Bueno, como esto está resuelto Creo que es hora de irme a casa Eh, puede que nos veamos Puede que no nos veamos durante las vacaciones de primavera Pero quiero que todos se diviertan Pero probablemente pueda verlos ustedes dos Yo vivo cerca de Coffees, recuerdas, no estés de metiche Oh, eso es verdad Casi se me olvida De todos modos, quizás no veamos a Yuri y a Natsuki entonces Todavía tengo que comprar nuevos libros de vez en cuando Tal vez podamos encontrarnos allí También tengo que obtener un manga nuevo de vez en cuando ¿No cuentan conmigo ya? Bueno, supongo que en realidad podemos vernos si llega la oportunidad Que Mónica quería estar sola conmigo Que no lo entienden, la privacidad que necesita Mónica De todos modos, es hora de irse a casa ahora Vean, Mónica ya quiere irse conmigo Nos vemos luego Nos vemos, adiós Bueno, entonces nos iremos a casa Yup Sí Y viene Sayori con nosotros Los tres nos dirigimos a casa, al igual que en los últimos cuatro días Así que Coffees, ¿a dónde irán mañana? Oh, yo todavía no lo sé Probablemente voy a buscar algunos lugares en línea Eh, eso me recuerda Hay una nueva cafetería que abrió hace un par de días en la ciudad Todos conocen a Coffees y saben que le encanta el café Por eso siempre me invitan a ir a las cafeterías En cualquiera de los mods que juguemos Muchos de mis amigos les gusta y es muy popular Usted debe comprar fuera Wow Es raro que de repente seas útil en momentos como este Por lo general soy yo el que tiene que ayudarte todo el tiempo Esto se siente extraño ¿Qué? ¿Eso significa Coffees? Después de trate de ayudarte No seas tonta Probablemente acabas de salvarme la vida Gracias Ja ja Llegamos a la casa de Sayori después de tener nuestra pequeña charla De todos modos buena suerte en su fecha de mañana Adiós Sayori entra a su casa y me deja a solas con Mónica Todavía hay un poco de distancia antes de llegar a casa Entonces decidimos tomarnos nuestro tiempo y caminar despacio Nuestro tiempo Utilizan muchísimo esta palabra Nuestro tiempo Por algo así es el mod Or time Nuestro tiempo Ja Finalmente solo somos nosotros dos de nuevo Si El día de hoy fue bastante el día Si No esperaba que Natsuki estuviera esto molesto por nosotros Oye Coffees Si Se que lo que he dicho mucho pero Gracias Incluso si se trata de una línea temporal alternativa Verlos felices como este Me hace sentir muy feliz Y culpable Demasiado Natsuki no tiene problemas con su padre ya Ella todavía tiene problemas para ser amigos con otros Pero la literatura club El club de literatura Se ha convertido en su segundo hogar para ella Verla feliz mientras hablaba con Sayori o Yuri Es un gran espectáculo Ella ahora está llena de energía hablando de lo que ella ama O regañar a nosotros para que las cosas pequeñas Y Yuri Regañar a ella para que las cosas pequeñas Ella es una cosa pequeña Ella sigue cortándose a sí misma Vale Vale No pudimos solucionar eso con el mod No pudimos regalarle unas curitas mínimo Sin embargo Normalmente solo pequeños cortes superficiales Es que esto podemos solucionarlo Incluso sin el mod O sea No hay necesidad de que se corte Son tan pequeños que la mayoría realmente no deja una marca Yuri es tan tímida y acomplejada Que cree que a los demás le disgusta que ella si ven esos pequeños cortes Esta es la razón por la que constantemente cubre sus brazos Ella todavía no se da cuenta de sus propios puntos buenos Estoy seguro de que a nadie le disgusta Y ya sabemos acerca de Sayori Su depresión se ha ido Bendito sea Dios Por fin Y ahora simplemente no despierta a tiempo O sea Bueno Que ya no se deprima No quiere decir que le quite la flojera O sea Cuando alguien se levanta tarde Simplemente no puede levantarse temprano Es muy difícil A mi me cuesta trabajo levantarme a veces para ir a trabajar Porque ella se queda hasta muy tarde Sayori es tan brillante como debería Oh un gato Los gatos atacan ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ah si Sayori es tan brillante como debería haber sido desde el principio Incluso para mi Al verla feliz y alegre de nuevo Solo pone una sonrisa en mi cara Ay Mónica Coffee Me he dado cuenta de que Este mod No es solo acerca de mi Yo sé que lo he dicho antes Que son solo personalidades programadas y todo Pero Ellos siguen siendo mis amigas Con quienes he pasado la mayor parte de mis recuerdos Para ser honesto Me gustaría que las cosas hubieran sido así desde el principio Incluso si yo no era la persona que data de mi Me gustaría que me hubiera dado cuenta de lo que ya tenía antes de hacer esas cosas Sé que no fue usted lo que escribió este mod Pero todavía te quiero decir gracias Por instalar el mod Y por dar a mis amigas la vida que se merece Incluso si se trata de una línea temporal alternativa De nada Mónica Pues para eso estamos ¿No? O sea De cualquier modo Tenemos a Mónica de novios ¿Qué más podemos pedir de este mod? Me alegra de que Me alegra que fue de la que me enamoré Vamos a ir a casa a continuación ¿Ok? Pues vamos a casa Mónica y yo llegamos a mi casa Otra vez a la cama ¿No? Abro la puerta y dejo entrar a Mónica primero ¡Wow! Miren nada más mi pantalla De plasma y un VHS ¿Qué es esto? Esto no parece nada que pueda usar A ver, bueno Una vez dentro me dejé caer sobre el sofá para descansar un poco Mónica parece estar entusiasmada con algo ¿Qué está mal Mónica? ¿Puedes esperar aquí un momento? Bueno Mónica va al piso de arriba Y al parecer va a mi habitación ¿Qué va a hacer en mi habitación? Un par de minutos y finalmente se regresa ¿Qué me trajo? ¡Tadá! ¡Se cambió de ropa! ¡Wow! Es la primera vez que veo a Mónica con ropa diferente De verdad, se ve bien Este mod parece darme ropa nueva ¡Perfecto! ¿Cómo puedo buscar? Eh... Sorprendente, estupendo, agradable Pero el negro... No, 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 no Sorprendente Me sorprendiste Eres tan dulce coffee Es genial que alguien fue lo suficientemente amable como para dibujar ropa nueva para mí Además de la pijama a partir de hoy en la mañana Te dije que estaba un poco cansado de usar mi uniforme todo el tiempo Sí, de hecho era la única personaje que no tenía ropa casual Ahora alguien le dice Se dañó ropa casual y se ve muy bien Por ahora estas son las únicas prendas casuales que tengo en este momento Creo que la razón en el juego para mí no tener mucha ropa era que no podía llevar mucho conmigo cuando me mudé aquí No es un problema Podemos salir en una cita al shopping De todos modos, ya que las vacaciones de primavera comienzan mañana No tiene de qué preocuparse acerca de la tarea No hay mucho que hacer en este momento Y hay todavía un poco de tiempo hasta la noche ¿Hay algo que te apetece hacer ahora? Jugar videojuegos, Mónica Así que pon el Playstation o cualquier otra cosa y vamos a jugar Ya sabes, para quemar un poco de tiempo ¿Quieres quemar cosas, Mónica Sádica, Mónica... ¿Cómo se le dice? ¿Piromaníaca? Quiero preguntarte algo Vamos a hacer algunas compras No, quiero preguntarle algo ¿Ah? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar conmigo? ¿Por qué estamos viviendo juntos? ¿Dónde crees que deba ir mañana? ¿Por qué estamos viviendo juntos? Yo sabía que iba a preguntar eso Probablemente no va a ser todo relevante Pero bueno Ustedes saben, las escuelas festivales son también un momento donde los padres pueden ir a las escuelas de sus hijos y ver cómo lo están haciendo Durante el festival, mis padres y los padres de Kofi visitaron nuestro club para ver qué tal nos iba Al parecer Sayori dijo que la mamá de Kofi se sorprendió al saber en qué club estaba También me sorprendió ver a mi madre allí Pero de todos modos, el dos de ellos fueron a ver nuestras actuaciones Dos de ellos Después de eso quedé conversando por un rato Kofi estaba muy molesto a su mamá, con su mamá, para estar allí Probablemente fue embarazoso para él, para que ella los vea a su desempeño Dios Sí, les digo, tiene un poquito de problemas con la traducción Pero aún así es entendible, no estás mal Yo les hice tanto salir del salón de clases Pero así los estudiantes no se sienten incómodos Parece que ellos siguieron hablando un rato cuando ellos estaban revisando el resto de las fiestas Así, cortocircuito largo de la historia ¡Qué demonios! Ok, esto sí, esto sí está completamente rarísimo Cortocircuito largo de la historia Tanto nuestras madres se hicieron muy buenos amigos Pocos días después de la fiesta, mis padres y yo fuimos a la casa de Kofi Ya que su mamá nos invitó a cenar Ambos de nuestros padres también se hicieron muy buenos amigos durante ese tiempo Ellos seguían hablando sobre trabajo, los deportes y muchas cosas que tenían en común Mientras tanto, Kofi y yo estábamos hablando en otro lugar A continuación nuestros padres se fueron a ver lo que estábamos haciendo Parece que tienes una idea equivocada de entonces Y ellos pensaron que nos estábamos de novios Kofi tardó de explicarle a ellos pero su padre mantenía O sea, su padre estaba feliz de que Kofi tuviera una novia Mientras mis padres seguían diciendo lo bueno de una lección O sea, los padres de Mónica le estaban diciendo que había hecho muy buena elección al elegir a Kofi De todos modos, porque si no nos entendía mucho en la traducción Algunas semanas después, Kofi y yo empezamos a salir Y hace un par de semanas mis padres fueron invitados al extranjero por los padres de Kofi Parece que antes de irse tenían algún tipo de plan que consistía en que él y yo vivíamos Somos juntos durante algún tiempo Parece que antes de irse tenían algún tipo de plan Se repite aquí Los padres, los padres no hacen eso No tienen un plan conveniente para que sus hijos se queden solos en casa Porque saben las cosas que puede pasar Este mod se sale de las manos con eso Todavía no estoy seguro de lo que quería lograr con eso Pero aquí estamos Todavía no estoy seguro de lo... Ok, se están repitiendo algunos diálogos Para ser honesto, estoy bien con esto Usted puede pensar que es un poco de clichés y extraño Pero como he dicho antes El mod modificado, el script De tal manera que pudiéramos estar juntos tanto tiempo como sea posible Incluso con una historia como esta Estoy feliz de ser capaz de pasar más tiempo contigo Incluso con un... Se repiten mucho ¿Qué quieres hablar? Nada más Sí, nada más Está bien Quiero preguntarte algo Vamos a hacer algunas compras Oh, buena idea Podemos conseguir algo para hacer la cena mientras estamos en ello Dame un poco de tiempo para conseguir algunas cosas Bien, vamos a ir de compras con Mónica Para ver qué quiere comprar Si quiere comprar zapatos Si quiere comprar lentes No sé qué quieren comprar las chicas virtuales de hoy en día Ustedes que tienen a su waifu Que compran las chicas virtuales Un par de minutos pasan y Mónica viene de vuelta ¿Lista para comprar? Todo listo Vamos ¿Y de dónde sacas el dinero, Mónica? Pregunto Vamos a ir ahora entonces Sí Pues vamos de compra Mónica y yo salimos de la casa Y nos dirigimos a la tienda de conveniencia El sol ya se está poniendo Y la noche son un poco frías aquí Así que nos aseguramos de llegar rápidamente a nuestro destino Después de un rato llegamos a la tienda Y aquí está la tienda Un 24 mar como de costumbre Maldita sea Seguro que ahora hace frío Me quiso dar hipo No sé, al final me sonó muy chistoso Pero bueno Sí, ciertamente prefiero los climas cálidos Pero pensando en ello Esto hace que el clima sea perfecto para abrazarte Ay, sí Estaba pensando lo mismo Sí, abrazos Para ser sincero Pienso en mejorar el concepto de skinship entre nosotros todo el tiempo ¿Qué es skinship? Ja, ja Apresionémonos y entrémonos a la tienda Sí Pues entramos a la tienda Mónica y yo procedemos a entrar a la tienda Gracias Gracias por decirlo Ya sabía, pero bueno Shop Claire Bienvenido Oh Tienda Tiendo a visitar este lugar cada vez De vez en cuando Sin embargo, esta es mi primera vez que vengo aquí con Mónica De alguna manera el ambiente se siente completamente diferente Y es casi la medianoche No hay nadie más aparte de nosotros Es casi Ah, es casi de noche Perdón, no sé por qué dije medianoche No hay nada más aparte de nosotros y el secretario de la tienda Me hace sentir un poco ansioso Sin embargo, debo calmarme y hablar con Mónica Lo bueno es que aquí ella no es tan hacker, creo Así que ¿Hay algún particular que quieras Que sientas como que Que ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué quieras comer para la cena, Mónica? Mmm Supongo que la sopa de miso, arroz y un poco de ensalada estaría bien para mí Casi se me olvidaba por un momento Mónica es vegetariana No sabía eso de Mónica Yo rara vez cocino cualquier tipo de carne Ya que es un poco caro Así que gracias a que no he tenido ningún problema Así que gracias a eso no he tenido ningún problema Para preparar las cosas para los dos Mónica dice que quiere ayudar a reducir la huella de carbono en el planeta Y debido a que parte de ella es causada por la industria de la carne Ella no come ningún tipo de carne Vale, se respeta Ha de llegar a donde ella viene Así que Por ahora voy a evitar la compra de cualquier tipo de carne Sí, eso suena bien Vamos a ir a buscar los ingredientes a continuación A la derecha detrás de usted Gracias por darme indicaciones tan precisas Caminamos hacia la sección de ingredientes Hmm... Sopa de miso Hmm... ¿Qué es la sopa de miso? De hecho De nuevo Mi... Mi cojo de habilidad Mi cojo habilidades de cocina Hacer de mi vida peor Mi cojo Usted necesidad de miso Es que en serio Necesitamos miso, wakeme, enokitake, dashi y el tofu ¿Quieres prepararme sushi o algo así? Parece que ella no estaba mintiendo cuando dijo que ella sabe cocinar Vergonzosamente me quedo en los artículos de la tienda en silencio durante unos segundos Soy un fracaso como novio Hmm... No Ser malo para la cocina no es un fracaso como novio Es una gran desventaja, sí No necesitas preocuparte acerca de esto La cocina como cualquier otra habilidad se puede mejorar con la práctica y la paciencia Oh, créeme que yo no Si alguna vez te sientes como usted desordenado, no te rindas De seguir experimentando y al final te vas a mejorar Nadie nace siendo bueno en nada, después de todo Oh, créeme que sí Los coreanos son buenísimos en cualquier cosa ¿Y qué fue de Mónica cocina? Ah, y ese fue el consejo de Mónica de cocina del día de hoy En vez del consejo de escritura Jaja, muy bien Aún así creo que es mejor si tienes que elegir los ingredientes No quiero tratar de mostrar enfrente de ti y terminar de recoger las cosas mal Jaja Mejor prevenir que lamentar, eh Está bien, mientras los escojo Tú puedes aprender cómo se hace Voy a tratar de corregir lo más posible, bien Mónica pasa a los alrededores de la tienda en busca de los ingredientes Yo le digo dónde está cada cosa Y entonces ella se entrega a mí, eh Y ella me los entrega a mí Mientras ella mira para, eh, busca al resto Ellos Oh, es por aquí Gracias Finalmente nos encontramos con todas las cosas que necesitamos Eh, luego procedemos a ir a Y pagar todo Bien, ya tenemos todo Mónica, vámonos Tienda de clérigo, dice aquí El tendero Gracias por su compra Después de haber puesto todo en bolsas Mónica y yo salimos de la tienda Bien, vamos a volver Sí A mi casita Tan pronto como nos fue de paso Siento un gran escalofrío correr a través de todo mi cuerpo Es el frío, no es Mónica Mierda, se ha vuelto muy frío Oh, tradujeron una mala palabra Qué mal Se ha vuelto muy frío ahora Sí, debemos volver rápidamente Podríamos terminar con traer resfriado en esta taza Mmm, taza, café Oh sí, dame las bolsas Ah, como todo macho pecho peludo El arroz Bolsas muy pesa... El arroz Bolsas muy... Son muy pesadas Y con su vestido probablemente se sienta mucho más frío Es que está hablando como un cabernícola, no sé Oh, tú eres un buen caballero Mónica manos de mí el resto de las bolsas Puso las bolsas en mis manos Es un poco pesado Pero es mi deber como un novio para tener... Para que Mónica disfrute de ello Está bien, vamos a volver a casa No puedo esperar a sentir el calor otra vez El calor de Kofi Aquí mismo Dice Kofi, aquí mismo te doy el calor Bravo Kofi Ambos nos caminamos No puedo Kofi Ambos... Ambos nos caminando de vuelta a mi casa Ay, tranquilo Miguel Ángel Ambos vamos caminando de vuelta a la casa A medida que nos acercamos la temperatura baja un poco más Y finalmente el sol se oculta Mónica y yo rápidamente entramos a la casa Y vamos a preparar de comer Más bien Mónica nos va a hacer de cenar ¡Ja! Sin duda esto es mejor Las temperaturas cálidas seguro se sienten bien cuando hace frío afuera ¡Claro que sí! Obviamente En la segunda Vamos a empezar a preparar la cena Sí ¿Qué vamos a comer? Yo poner... Yo poner las bolsas en la cocina Y empezamos a conseguir los ingredientes Mónica y decidí... Y he decidido que ella sería la preparación de la sopa Mientras que el trato con el arroz y la ensalada El hecho de que estoy haciéndolo fácilmente me molesta un poco Mientras que haciendo mi parte de la comida Le echo un vistazo a lo que Mónica está haciendo Ella tiene una bastante centrada expresión en su cara Una expresión de seriedad en su cara Ella parece casi como una profesional Vean esa cara de seriedad Best cara de seriedad ever Yo no puedo ayudar pero pregunto ¿Cómo lo hizo una chica como ella decide salir con alguien como yo? A mí un chico completamente cojo Ay Dios mío En comparación con ella Un poco cojo Pues yo no sé que tiene... Si tiene problemas en las piernas O por qué esa expresión Pero... Bueno, tal vez ella lo hizo ver algo que yo no Tal vez ella vio algo en mí que yo no A ambos nos termina de preparar nuestras porciones de los alimentos Dios, creo que lo debí de haber jugado en inglés Y entonces empezamos a servir a nosotros mismos Nosotros a continuación poner toda en la mesa Y siéntate ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puedo con tanto! La traducción sí está... Sí está malita, Copis Yo estaba defendiéndola lo más posible Pero sí, cuesta bastante A mí me tiene feliz de la vida Porque... Yo me río con bastantes cosas simples Y hasta estoy hablando mal como el personaje Mónica se sienta junto a mí Vaya, algo bien escrito Mónica me mira con ojos expectantes Parece que ella quiere ver mi reacción a su comida Oh, no me importa Vaya por delante O sea, que coma primero Esta es la primera vez que puedo comer de Mónica a cocinar Lo que Mónica cocina Estoy un poco emocionado Finalmente tuve el gusto de la sopa de miso Mmm... Me toma un tiempo para hacer mis palabras Yo me siento allí Con la mirada perdida durante un par de segundos Esta sopa es muy buena A primera vista parece normal La sopa de miso Pero cada ingrediente Armoniza perfectamente con los demás Creando un equilibrio perfecto ¿Tan? ¿Cómo es? ¿Cómo hacer una sopa de miso? ¿Cómo haces una sopa de miso tan buena? ¿Has utilizado algún tipo de brujería? ¡Es una hacker! ¡Es una hacker! ¡Claro! Programó para que la sopa sepa bien ¡Ja, ja! Es normal Es sopa normal en realidad ¿Qué? Parece que no me crees Usted sabe Dicen que la comida sabe mejor si es con amor ¡Claro! Y su sabor es aún mejor si se hace para la persona que amas ¡Wow! Supongo que no se puede discutir a eso ¡Ja, ja! El arroz y la ensalada también es el sabor Dan un sabor muy bueno Tal vez se utiliza algún tipo de conjuro ¡Dios! Esta Mónica sí es una bruja Me va a hacer un hechizo Me va a hacer un amarre Y me voy a convertir en un café Yo no estoy en ese nivel Sin embargo ¡Ja, ja! Terminamos de comer nuestros alimentos Y empezamos a limpiar las sobras Comenzamos por lavar los platos ¿Usted sabe, Kofi? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Este es el tipo de vida que siempre has querido? Tener una vida tranquila Disfrutando de tiempo con la persona que amo Es como un sueño hecho realidad Me alegro de que estés disfrutando de este Me gustaría poder estar allí con vosotros Tal vez algún día Ambos nos serán capaces de disfrutar con esto Ok Me alegro que estés disfrutando de este O sea No puedo ponerle ninguno de estos dos Porque pues bueno Yo, Kofi Real Solo me alegro por ellos dos De que ella tenga su Kofi virtual Mientras yo estoy con ustedes Siempre voy a disfrutar de todo lo que Sin embargo También quiero que usted disfrute de esto Así que asegúrese para ser feliz Yo soy feliz, Mónica No te preocupes por mí Preocúpate por el Kofi de la historia Para los dos de nosotros De todos modos Es de noche ya ¿Podríamos ir a dormir O simplemente ver la televisión? Lo que tú quieras hacer, Kofi Vamos a ver la tele Porque no me da otra opción Ok Acabo de dar un minuto Para cambiar en mi pijama Bien Vamos a ver a Mónica en pijama Mónica va arriba A mi habitación una vez más Mientras tanto Me siento en el sofá Y enciendo la televisión Esto me hace pensar ¿Qué podría Mónica Posiblemente disfrutar viendo? Ella normalmente pasa su tiempo leyendo Yo probablemente pueda encontrar Una película En la que ella se encuentre interesante 50 sombras Pon las 50 sombras O pon crepúsculo Yo creo que eso le gusta a Mónica Mónica viene de vuelta con su pijama A ver Mónica Pijama Bien Aquí estoy Wow Mónica se sienta a mi lado Oye Kofi ¿Qué pasó? Vamos a apagar las luces Oh Mónica Tú sabes de acá ¿Qué es esto que está atrás? A ver Mueve la manita Mueve la manita por favor Se va a sentir más como una fecha De esa manera Como una fecha Bien Mueve la mano Quiero ver que están viendo Me levanto y apago las luces Oh Dios mío Esto se va a poner intenso Oh estamos viendo unas idols Pero vamos a dejar No vamos a seguir De repente la televisión Es la única cosa Que ilumina la sala Vuelvo a la cama Mónica se ha relajado ella un poco Y pone las piernas en el sofá Me siento a su lado Mónica ya está viendo la televisión Con el anime que me había dejado Un par de momentos atrás Ah entonces estamos viendo anime Eso le gusta El anime es sobre un grupo de chicas Que se convierte en la escuela de los ídolos Típico anime de idols Para salvar a su escuela a partir del cierre O sea que va a cerrar la escuela Y ellas la van a salvar Por convertirse en idols Típico Cliché Al parecer es muy popular Hay un montón de mercancía de publicidad Acerca en Akihabara No sé que anime de idols sea Si ustedes saben Por favor háganmelo saber Es un lugar fácil de mostrar A entrar en si no mirar demasiado animado ¿Qué? Mónica está viendo la televisión Con una expresión interesada Nunca pensé que un anime Podría ser interesante Siempre estoy más en la lectura Jaja Real Oh que bella imagen Que bella imagen se ve esto La verdad me gustó bastante Este espectáculo parece Como un montón de diversión ¿Qué pasa con este personaje? Y que Bubu Bubu ¿Qué hace el osito de Ay Shaggy Estoy confundiendo personajes Ese era un Scooby mal hecho ¿Qué hace Bubu de Oye Bubu? Del oso Yogi Sería raro escuchar a alguien decir Que en la vida real Jaja Jaja No la entiendo mucho Se podría decir que es su marca característica Ah o sea que el personaje hace Bubu y ya Si no me equivoco este episodio tiene muy buen inter... ¿Qué? Una interesante canción Espera un poco O vamos a ver la continuación Pasan unos minutos más Finalmente la inserción y la canción Y de la canción viene Bien la canción La canción la canción La danza la danza Para encontrar una pasión La narración Ay yo no quiero cantar esto Oh Es a partir de aquí Me gusta mucho esta canción Así que sería interesante ver Mónica La reacción de ella Vamos a ver una video reacción Coffees de Mónica Viendo Chicas Idol Me sorprende lo bien que esta canción está hecha Las rimas se combinan muy bien en diferentes tempos Debe haber sido un montón de trabajo con los compositores Y la combinación entre la música tradicional japonesa y de rock moderno es increíble Es una hermosa armonía Nunca supe lo mucho y esfuerzo creativo que va a hacer este tipo de cosas Ver a Mónica hacer estos comentarios Me recuerda que ella sabe un poco más de música Ella solía practicar piano y aún lo hace Al parecer ella fue a componer su propia canción Pero ella nunca llegó a nosotros Ella nunca lo mostró la canción La canción que vemos al final Sí, me gusta esta canción mucho De nuevo cuando este episodio fue lanzado por primera vez Un montón de gente se volvió loca por él Puedo ver por qué Oye Coffey ¿Sí? ¿Qué quieres ahora? ¿Has visto este espectáculo antes? Sí Esto es una coincidencia Eso no es una coincidencia Se siente como que me estoy viendo con usted aquí a mi lado ahora Todavía Eso me recuerda Ya le dije una vez que me encantaría pasar una noche en el sofá como este Seguro que es como un sueño hecho realidad Deseo que este momento durara para siempre Pero todavía tenemos un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Tenemos una semana entera para pasar nuestro tiempo juntos Vamos a asegurarnos de ir a muchos lugares, ¿de acuerdo? ¡Correcto! ¡Ja, ja! De nuevo me alegro de que me caí De que estoy enamorada de usted De mí, pues ¡Oh! Hay otro Hay otro Inserte canción en el final del episodio El ending No hay duda de que poner un montón de esfuerzo para este show ¡Ja, ja! Sí Este tipo ya me está doliendo la garganta Creo que ahorita ya lo cortamos Este tipo de espectáculos tiende a tener un montón de música ¡Hey! Parece que mi tipo de espectáculo Parece mi tipo de espectáculo, ¿no? ¡Ja, ja! Y Mónica y yo nos quedamos hasta tarde viendo televisión Ya a las 11 pm Mónica se ve un poco cansada ¡Dios! ¡Es bien temprano! ¡Por favor! Eh... Mónica se durmió Es muy tarde ya ¡Es muy temprano! Para mí es muy temprano, de verdad Debemos ir a la cama No me esperaba que estos animes serían tan divertidos La forma en que se hará la atención acerca de los personajes es increíble Supongo que es algo especial acerca de los medios de comunicación japoneses Si le comparan con cosas como el occidente de nuestra ¡Ja, ja, ja, ja! Se ríen un montón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero la parte importante es que lo disfruté demasiado Sí Encontrar algo que ambos disfrutemos se siente muy agradable Debemos tratar de hacer más cosas juntos Sí, está bien con eso De todos modos estoy empezando a sentirme cansado Esto fue de suficiente anime de hoy Nunca esperé que Mónica encontrara el anime interesante Ella me dijo que ella prefiere la lectura más que ver un anime Pero me hace feliz Más nos encontramos con más cosas que ambos disfrutamos juntos Es más, con esto hace que mi amor crezca por ella Pero no hay manera de que yo pueda decirlo en voz alta En fin, yo todavía soy muy torpe acerca de todo esto Es mi primera vez en una relación después de todo Y ya que estoy saliendo con Mónica Que es nuestra ídolo de la escuela Vamos a mi, o más bien debería decir A nuestra habitación Ay Dios Vamos a dejarlo en este momento En la habitación Oh sí, vamos a dejar la intriga Dios, se ve bastante el cloro que le eché a la camisa Dios, no dejen a Kofi lavar la ropa Bien Kofis, espero que el episodio del día de hoy les haya encantado Sin duda tenemos una historia romántica con Mónica Todo parece bien por el momento Y esto es sumamente sospechoso La traducción sí me fastidió un poquito Sí está un poco mal hecha Se agradece que esté al español Porque de cierta forma Pues le puedes entender Pero hay diálogos que definitivamente no se entienden O sea, agarraron, copiaron Y lo pegaron en el traductor de Google Y lo primero que salió Venga, es lo que te voy a poner en el juego Aquí debieron de tratar Neyuns debió de tratar de darle un poquito de significado a las palabras Tal vez no copiar y pegar Esto es lo que siento que pasó Igual pasó de otra manera Bueno, no sé Aún así se entiende y trato de entenderlo Unos diálogos definitivamente no supe que decía Y los pasé así de largo Pero bueno Espero que el video de hoy les haya agradado Y antes de finalizar este video Quiero mandarle un enorme saludo a las personas de Amino Que son las siguientes Facundo Ezequiel Oyola Eriquito Fuera de Servicio Casandra The Killer Jesús Reforma Junio Neru Mónica Y Nasurimo Y recuerda que si el video te gustó Apóyame muchísimo con un like Si de nuevo te invito a suscribirte Porque hay más Doki Doki Ya no eres sin un negro Crepe pastas y juegos que sé Que te van a encantar Nuevamente ¿Qué más puedo decir? Soy God of Coffee Y nos sintonizamos Luego Luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!